buenos días senderistas aventureros excursionistas y domingueros me encuentro en una zona que me gusta mucho que es la sierra de aillón concretamente la parte de los pueblos negros y como veo pues también las vacas negras porque aquí hay muchas y casi todas menos una en este caso no es la oveja negra es la la vaca blanca y estamos en el pueblecito de roble la casa porque vamos a hacer una ruta pues de las más bonitas que hay en esta zona tengo ganas desde hace mucho tiempo pero bueno hemos venido ahora en en semana santa hace un muy buen día como veis en manga corta y no hemos madrugado tanto como a mí me gusta así que esto está bastante bastante lleno por suerte ya también para que lo sepáis porque yo he ido a algunos pueblos de estos de arquitectura negra y no tienen pues el parking que tiene roble la casa que ya veis que al final pues es un un descampado enorme así que bueno por suerte hay sitio eso sí ahora seguramente por la ruta pues haya más gente y nada bueno que vamos a hacer pues vamos a hacer la famosa ruta de las cascadas del aljibe que desde aquí son unos seis kilómetros y bueno luego a lo mejor la alargamos un poco al pueblo de matallana y tal ya veremos cómo se da cómo será el día vale pero bueno desde aquí que sepáis que son seis kilómetros y da y vuelta y nada vamos a comenzar antes de que se haga todavía más tarde y ya luego os voy contando más cosas ahora Gracias por ver el video Pues qué queridos día, con este día tan estupendo La ruta se está haciendo muy amena, muy bonita Fijaros que vistas Y nada, pues ya os cuento un poquito más Ya que estoy hablando de dónde vamos Que ya os he dicho que son las cascadas del ajibe Que es así como se llama el barranco Aunque las aguas que forman estas cascadas Es el arroyo del soto Y bueno, es una cascada primero de 5 metros Luego una de 10, así pues aproximadamente Y forman unas pozas En verano va la gente a bañarse Hoy hace muy buen tiempo Pero no para bañarse, ya estamos en Semana Santa Y bueno, hace para bañarse La verdad las cosas como son Bueno, no hemos venido preparados para ello Y nada, pues allí al final hay unos miradores Para ver las cascadas así Desde varios ángulos Y muy bien Ya os contaré según vaya viendo La ruta está perfectamente señalizada Aquí con las franjas amarillas y blancas Y bueno, también la verdad es que está muy bien definida Por este pedazo de camino Así que no tiene pérdida Muy bien Pues he comentado al principio Que la Sierra de Ollón me gusta mucho Pero no os he puesto ningún vídeo Pues para enseñaros más lugares No solo de esta parte también de Pueblo de Arquitectura Negra Que están muy 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 bonitos todos la verdad Así por nombraros alguno Así que ahora me acuerdo pues El Espinar Que por cierto se puede salir también Para hacer esta ruta desde aquí Que hay que añadirle un kilómetro Y luego tenéis pues El Campillo de Ranas Que también es muy famoso Maja el Rayo Y bueno, otro de los más famosos También es Valverde de los Arroyos Que ahí tenéis unas rutas muy bonitas A las Chorreras Y luego de ahí también se puede subir El Pico Cejón Es un pico muy chulo La ruta muy guapa Os lo voy a dejar aquí arriba Aunque no es uno de los mejores vídeos Pero bueno Y luego a lo largo de este vídeo Os voy a dejar alguno más Porque hemos subido otros picos Como el Pico del Lobo Ese sí que el vídeo está muy guapo Porque nos pilló una ventisca Que claro, podemos estar aquí en la Sierra de Llón O en el Himalaya Os lo digo en serio Y también hemos subido el Pico Santuy Y bueno, ya os digo que os voy a dejar algunos aquí A lo largo de este paseo ¡Hala! ¡Seguimos! Aquí tenemos el Arroyo del Soto Que es el que forma las cascadas Que ahora os las enseño Y el primer río que vais a ver Vale, no es el Arroyo del Soto Es el Río Jarama Vale, aquí justo donde estoy ahora mismo Es donde es el Boca El Arroyo del Soto En el Río Jarama De hecho, cuando vengáis Vais a ver un puente Que primero no hay que atravesarlo Ahora la vuelta Sí lo vamos a atravesar Porque vamos a ir al pueblo de Matallana Si queréis volver al inicio de la ruta Pues podéis volver por el mismo camino Si queréis hacer un poquito así un circular Y ver el pueblo abandonado de Matallana Pues crucéis el puente Y a la derecha Así que nada, vamos a bajarnos aquí un poquito los pies Y ahora cuando se vaya Porque hay bastante gente ahí Donde han puesto unos miradores Pues hay bastante gente Pues ahora vamos a las cascadas Aquí vengo a ver a mi tocayo ¿Qué tal, Álex? Espera que me remangue ¿Qué tal? ¡Ah! Que me mato ¿Qué tal la ruta? Bien ¿Te ha gustado? Sí Es muy bonita, ¿verdad? Sí ¿Y el agua cómo está? Fría Fría A ver, ¿cuánto aguantas con el pie dentro? Está muy cómplice Uno Dos ¡Va dentro! ¡Va dentro! Pues ya aguantas, ya aguantas Ya aguanto menos ¿Qué está pasando aquí? Oye, que aguantas mucho ¡Ya! ¡Ah! Amigo Está Estamos volviendo sobre nuestros pasos Un trocito, ¿vale? Porque ahora hay una bifurcación Que antes la hemos tomado Hacia las pozas de la Jive Y ahora vamos a atravesar El puente sobre el río Jarama Y vamos a ir, pues lo que os he dicho antes Al pueblo abandonado O semiabandonado De Matallana ¡Qué bonito! Dios tono ¡Qué bonito! Hemos llegado al pueblo semiabandonado de Matallana Como veis, esta casa sí está muy abandonada y muy en ruinas Pero hay otras que en los años 90 empezó a venir gente Y están rehabilitándolas y aquí disfrutando de esta paz y tranquilidad Menos cuando venimos aquí los domingueros y molestamos un poco Y es que este pueblo, entre la presa del Vado y una expropiación forzosa que tuvieron en 1972 Se quedó vacío y luego ya en los años 90 ha venido gente Están aquí rehabilitando algunas casitas, igual con pizarra como los pueblos negros Y nada, pues hoy era un sitio curioso Y ahora nos vamos a acercar a la ermita de San Juan Que está aquí a las afueras del pueblo y que también está en ruinas Pues nada, hemos acabado la ruta, hemos llegado otra vez al pueblo de Roble la Casa Y qué deciros de la ruta, pues la verdad es que una ruta pues estupenda Muy bonita, con un final, las cascadas son maravillosas Y bueno, una ruta que yo recomiendo sobre todo en primavera Primero porque las cascadas tendrán más agua Y segundo porque bueno, hay parte que no hay mucha sombra Hoy de hecho ha pegado bastante bien Así que en verano no os la aconsejo Y bueno, en otoño pues seguramente también esté muy bien Y nada, estamos aquí en el parking y ya está Que nos vamos, así que despido el vídeo Y cuando nos vemos, pues en el próximo ¡Hasta luego!